Ha transcurrido casi en un 90% del año lectivo. Muchos estudiantes se preparan de cara al último tramo de su año escolar. De acuerdo a la programación del Ministerio de Educación, los estudiantes asistirán a las escuelas hasta la segunda semana de noviembre. Bueno, con estudiantes, los estudiantes, sus clases las terminan hasta el 12 de noviembre. Es decir, nosotros, según el calendario escolar, debemos de estar en exámenes finales del último trimestre, del 4 al 8, y luego en jornadas de lo que es participación de los alumnos para mejorar su rendimiento académico, estamos hasta el 12 con alumnos. Y los maestros, pues su último día lectivo es el 29 de noviembre. A nivel nacional, se espera culminar los trámites institucionales a más tardar el 30 de noviembre. Las inscripciones iniciarán posterior a la finalización del año lectivo. Nosotros también iniciamos lo que le llamamos la prematrícula este mismo año. Estamos del 23 de noviembre hasta el 29, estamos en proceso de prematrícula, preinscripción. Hacemos pues una invitación a todos los padres y madres de familia para que puedan inscribir o matricular a sus estudiantes en el nivel educativo correspondiente. Solo en Santa Ana hay más de 400 centros educativos. Las autoridades de educación se muestran positivas en su balance del año lectivo 2013. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas. ATV Noticias. Gracias. Gracias.